El presidente con industria, Carlos Larrazábal, le rechazó la expropiación de molinos nacionales compañía anónima Monaca. Larrazábal condenó la adquisición forzosa de la empresa fabricante de harina de maíz precocida, harina de trigo, avena, arroz y adobo. El presidente con industria destacó además que medidas como estas afectan el empleo de miles de trabajadores, quienes dejan de percibir los beneficios que les ofrece la empresa privada.